Algunos esperan toda la vida que pase lo inesperado. Sin nada en las manos, sin sueños en los pies, con la cabeza en puro y constante tránsito de un lugar a otro, sin poder apoyar la valija e intentar descansar un rato después de tanta travesía. Nacemos sin nada. ¿No será tiempo de recostarse un poco en la raíz, en el origen, en la madre, o como sea, y vivir un poco más? ¿No somos nosotros mismos los que nos movemos de un lugar a otro, incluso cuando estamos durmiendo? Pienso, y no quiero dejar pasar mis horas con la cabeza en continuo despegue, en tránsito. Ya sé que sin certeza se derrumba un corazón, que las ciudades guardan pena, ya lo sé. Solté, igual jugué mi vida y mi reloj, no me guardé en las manos tu canción. Solté, solté, tu risa el ancla que me ataba al caminar, las hojas de un otoño y un final. No sé cómo se vive en mi vivir, viviendo fue que pude al fin sentir. Si no se espera el tiempo en la frontera, la lluvia es pasajera. Los ojos de un verano, buscarte a veces en plazas y en canciones, en sueños y estaciones, morir de tanto en tanto. Los caminantes pueden regresar, despacio por la orilla, aunque vos no me esperes volveré, con latas y violetas. Los caminantes pueden regresar, temprano en la mañana. La lluvia es pasajera, ya lo sé. El día no se espera. El día no se espera.